Zabal, ¿tan importantes eran los datos del campamento? ¿Los has leído siquiera? Escucha con atención esta información. Está confirmada. Nueve de mis hombres han muerto. Nueve de los mejores me habéis puesto en una situación difícil. ¡Lo correcto era obvio! Tu padre habría hecho lo mismo. ¡Es la senda dorada! La dirección que seguíamos antes de perderlo y todo se fuese a la mierda. Mamita no lo entiende. Siempre antepone sus objetivos. Dios es rastrera, subversiva y siempre sacrifica vidas. Por eso acepté el reto. Lo acepté porque conocí a tu padre y respetaba su visión. Aprende lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Instruyete, AJ. ¡Lo hadáis! Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! Se han encandilado los bucles y la mantíbula de Chico Malo, de Sabal. ¡Eh! ¡Cada uno elige su estilo de vida! Él no es mi tipo. A pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir, en realidad juego en el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo ha habido una mujer para mí. Las patrullas del Ejército Real están para asegurar vuestras urgentes. Se enfrentarán a un juicio sumarísimo y a la ejecución. Recordad, el Ejército Real es la primera línea defensiva de Kirak contra terroristas y forajidos. Que la luz de Pagan os ilumine algo. Así que se lo dije. Pensé que se iba a cabrear, pero me pidió ayudar. Sigue sin caerme bien. Ej, una máster. Rayu te espera en el monasterio. El hijo del gran Mohan. Sabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Hecho. Y por favor, coge una cesta de ofrendas. ¿Cómo se quedó? Buen modo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! 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 ¡Mohan! Sabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Vanashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. ¡Hola, AJ! Hola, AJ. El crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. ¡Haz girar la rueda! La vida sin emoción no es vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Añade el polvo. AJ, Namaste. La vida es tenue y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. ¡Hola! AJ, ese mapa que recuperaste es del monasterio. El ejército atacará tu posición en cualquier momento. Quédate dentro. El ejército va a atacar. AJ, se acercan soldados. Coge unas armas de las cajas. AJ, se acercan soldados. ¡Es el ejército real! ¡Defiende al templo! ¡No podréis hasta matarlos a todos! ¡Van a por el alí... ¡Están destruyendo los iconos! ¡Una granada! ¡Corre! ¡Se están atacando las estatuas sagradas! ¡Ven a por el alí... ¡Aaah! ¡Esto es para ti! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Se están intentando volar las puertas! ¡Tengo la ametralladora! ¡Joder, qué mal! ¡Ya se va a llorarse! ¡Fuego a ti, Dios! ¡Haz conseguido la ametralladora! ¡Fuego a ti, Dios! ¡Eres David! ¡Los soldados están atacando al escondite! ¡Necesito ayuda! ¡Qué ironía la ametralladora! ¡C用 playing! ¡No podemos tener discapades! ¡Suscríbete al escondite! ¡Gracias! Ya está. Nos has salvado. Eres digno hijo de tu padre, AJ. Gracias, AJ. Gracias. Amita, el monasterio está a salvo. Ahora Zaval se dará cuenta de la importancia de los datos. Si no te hubieras hecho con el mapa, jamás habríamos parado esto a tiempo. Bien hecho, AJ. Gracias. 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 Gracias.